Música Llegó a la primavera, la primavera llegó Un melón cansado, un sonriso, un sol Llegó a la primavera, la primavera Llegó la planta, regó la vida Y el inverno marchó Llegó a la primavera, la primavera llegó Ya falla un poco frío y comienza a arro A arro Llegó a la primavera Llegó a la primavera